que dios te bendiga que los ángeles te cuiden y que la luz y número de corazón bienvenidos al canal de farando javier cous espiritual hoy estamos equipados estas maravillosas predicciones que os traigo en el hoy presente primero os invito a suscribiros aquí en el canal de youtube si no lo ha hecho antes dando la campanita para que recibas todas las notificaciones sobre horóscopos rituales predicciones y todas las novedades que siempre tengo con cariño y respeto hacia vosotros si además atraviesas un mal momento en tu vida y no sabes por mentir te lo pongo fácil mándame un whatsapp al más 34 682 500 85 651 número que tienes en pantalla y te informaré encantado del procedimiento de mis consultas instagram y twitter como arroba fernando cota cous y no te olvides amigo amiga del me gusta en la página oficial de facebook en fernando javier cous espiritual ponemos en vivo y en directo no te pierdas la notificación y ahora es así amigos amigas antes de entrar en materia con esta predicción maravillosa que estoy con el día de hoy vamos a ver esta predicción cumplida de vuestro amigo fer que sismos que movimientos energéticos vamos a tener para el mes de junio bueno pues vamos a verlo siempre con cariño y con respeto estamos grabando 25 de mayo 2021 son las 10 de la noche por española y estamos mirando sismos junio vale desde ese momento 25 de mayo a unos días posteriores de junio a primeros días de julio vale se van a sentir los primeros días vale de junio vamos a sentir movimientos en méxico lo vamos a sentir últimos de mayo primeros de junio movimientos energéticos hay una placa que se mueve por ahí no sé si por su vez por la zona mejor de de oaxaca puede ser por ahí pues muchísimas gracias siempre por recordar mis predicciones cumplidas muchísimas gracias os quiero muchísimo recordar siempre ser bonito arriba comparte también para que lleguen también a otros amiguitos y amiguitas de interés y recordar familia que estamos a punto de acabar este 2021 por fin por fin verdad muchísimos diremos adiós fer por fin yo también quiero que acabe yo también quiero que acabe pero bueno se ha pasado muy rápido y recordar que estamos a punto de comenzar un año nuevo más y qué hago yo todos los años la consulta estrella pero es en esta ocasión familia solo podréis ser 30 personas la que os vais a beneficiar recordar es la consulta más completa que tengo la anual astrología numerología tarógrafología evidencia y mes a mes de lo que te va a venir para el 2022 así que no esperes tiempo me mandas un whatsapp al más 34 682 585 651 número que tienes en pantalla y te informamos encantado del procedimiento de esta consulta y el costo y ahora sí vamos con esta predicción economía méxico 2022 porque tenemos muchos amigos mucha familia mexicana mando un beso a méxico sabéis que mi segunda casa y que os quiero muchísimo y me preguntáis ver cómo va el dinerito aquí en méxico que estamos muy preocupados por dios ayúdanos tenemos aquí estoy para que veas que nos abandonó nunca a méxico claro que no jamás os voy a abandonar porque yo os amo vale venga vamos a ver méxico con cariño con respeto estamos grabando 28 de octubre 2021 son las 11 y media de la noche hora española y vamos a ver la economía que siento que percibo recordar no tengo nada preparado lo mismo que yo vea es lo mismo que tú vas a saber vale y siempre con cariño y con respeto venga aquí hay algo bueno también para méxico gracias a dios las energías vamos empezando bien venga méxico a ver cómo seguimos este 2022 va a ser mejor que este 2021 venga mira gracias a dios empezamos con una carta maravillosa comenzamos el año junto a la emperatriz el sol lo que nos está indicando realmente que la energía positiva va a estar representada a primeros de este 2022 para méxico podemos decir que se respira también un poco de economía que hay un aliciente de ganas de hacer cosas nuevas de triunfar de evolucionar y sobre todo realmente de levantarse y el pueblo se va a levantar mexicano también tenemos esperanzas muy buenas así que lo único que tenemos que tener es un poco de paciencia de prudencia porque cuidado méxico siento comunicaros que tenemos ahí la muerte la templanza y el diablo todavía tenemos estragos con el tema del bicho no me bajen la guardia por favor porque también todavía tenemos unos meses de incidencias en este 2022 por desgracia con el tema del bicho si no me conocen yo siempre el bicho esas es el cómic vale así que prepárense porque ahí tenemos que tener un poquito de cuidado y precaución tenemos el carro tenemos el ermitaño tenemos el colgado donde vamos empezando cómo andar y sobre todo nos indican que a partir del segundo semestre a partir de junio vale vienen los movimientos ya como más importantes y más de asentamiento económico tenemos el mundo tenemos la rueda fortuna tenemos la justicia y tenemos el papa lo que podemos decir que por fin vamos a sentir otra energía distinta se nota que la economía vuelve a avanzar como poco a poco ya se ve todo como muy a la normalidad y eso nos ayuda realmente que tengamos más equilibrio y más estabilidad tenemos ahí la sacerdotisa tenemos el juicio tenemos el ya los enamorados cerrando un ciclo importante un antes y un después podemos decir que a partir del segundo semestre familia el bicho parece como que ya por fin se va dejando alejado como que está todo un poco más controlado y ya podemos un poquito disfrutar un poco más de la vida normal que teníamos antes de llegar con el tema del bicho tenemos eso sí todavía familia tenemos ahí la luna tenemos el mago tenemos el loco en la torre o sea después de ahí tenemos ciertos altibajos y cierta inestabilidad tenemos la fuerza y tenemos la estrella lo que nos indica que a final de año otra vez volvemos otra vez a subir un poquito y donde queremos decir que empezamos bien y terminamos bien simplemente habrá unos meses ahí de incertidumbre y de un poquito y de inestabilidad ahora nos hablan también de algún cambio político de algunos políticos nuevos o alguna situación que también se va a desarrollar también en méxico en este 2022 así que lópez obrador seguramente haga una nueva estrategia un nuevo equipo o alguna situación que realmente cambien un poco las cosas y el parón ama también de mucha gente que a veces está como muy cansada de situaciones que suceden también con el tema de la política o los políticos en méxico tenéis que tener un poco de control sí pero lo más importante seguían subiendo esa energía positiva sigan trabajando sigan luchando porque gracias a dios amigos amigas no se ven cartas y no siento esa negatividad que hemos ido teniendo durante estos dos últimos años podemos decir desde vuestro amigo fer que hay que relajarnos que poco a poco fluimos que empezamos bien terminamos bien y aunque luego tengamos todavía un momento salir un poco revoltitos y que nos tengamos que cuidar un poquito con el tema del bicho también es cierto que la inseguridad también va a estar un poco afectada en este 2022 en méxico así que hay que subir también las energías positivas tenemos ahí la luna tenemos el mago tenemos loco y tenemos la torre como negatividad con el tema un poco de la inseguridad y alguna situación negativa que realmente sé que se vaya un poquito y pueda afectar también la economía y pueda afectar también algunas empresas o empresarios en este 2022 pero también incluso no descartar ya también alguna subida de impuestos o alguna situación también que se vaya a dar parece que van a apretar mucho más las tuercas también a los empresarios en este 2022 así que empresarios amigos amigas tendréis que ponernos un poquito al tiro daros un poquito ahí de rapidez y estar un poquito porque hay movimientos un poco negativos sobre todo para el aspecto de empresarios y yo aquí donde digo a lópez obrador amigo amiga hay que apoyar también a los empresarios que son los que también dan realmente cobertura y dan trabajo también así que no podemos apretar ni al trabajador ni a los empresarios tenemos que ser un poquito más tranquilos con los impuestos así que si te escuchas esta predicción lópez obrador por favor no me subas tantos impuestos porque eso atoras la economía atoras a la gente la ponemos nerviosa y yo creo que no nos merecemos más tener esos nervios y tantas preocupaciones tanto estrés que para eso ya lo estamos viviendo verdad familia así que venga ahí a lópez al lado decir por favor no nos suban los impuestos que nos vas a ahogar otra vez un poco ahí bueno familia pero lo más importante es que las energías realmente se notan mucho más tranquilas noto mejor vibración y sobre todo recordar los meses empezamos bien hay unos meses un poquito todavía del dicho así que por favor vuelvo a repetir hay que cuidarse por favor yo te diría cuídate sobre todas las mascarillas en lugares así públicos si no te has vacunado amigo amiga piénsatelo mucho yo realmente siempre he dicho que yo entiendo que la vacuna da miedo yo lo entiendo que la vacuna realmente es experimental también te entiendo pero los que nos hemos vacunado también es por ti por mí y por todos vale y ahí os lo dejo pero por lo menos cuídate del bicho por favor porque todavía va a estar representado de acuerdo no lo olvides en este 2022 de acuerdo siempre con amor y cariño a cada uno de vosotros porque lo que quiero siempre es lo mejor para todos vosotros de acuerdo bueno amigos amigas yo espero que esta predicción os haya encantado que son también cosas positivas no para méxico que ha sido desde regalar un like de compartirlo y recuerda amigo amiga que tenemos la consulta estrella que eso sí 30 personas si tú quieres saber lo que te depara en este 2022 mes a mes con astrología numerología tarógrafología y mi evidencia no lo dudes mandas un whatsapp al más 34 682 585 651 número que tienes en pantalla te informaré encantado del procedimiento y el costo de la consulta yo por hoy me tengo que despedir con todo el cariño con todo el amor que mando muchas bendiciones a méxico que nos vemos muy pronto por allí si dios quiere ya veréis que sí y ya sabéis cómo lo hago que dios te bendiga que los ángeles te cuiden y que la luz ilumine a cada uno de vosotros mando muchos abrazos de luz y nos vemos claro que sí en el siguiente programa pues ya sabéis dónde familia aquí con vuestro amigo fernando javier cous espiritual